Inteligente desde muy chabalo Soy de Camargo, no más les aclaro Sueños muy grandes, me perseguía noche y de día Un tiempo anduve por los malos pasos Buenos consejos, mi vida cambiaron Tomé un camino, mejor ya vivo, soy más tranquilo Muy importante pa' mí es mi familia Tengo a mi madre, también a mis hijas Igual mi padre, la pieza clave, nunca me falten En B radicamos, aquí la rifamos Donde trabajamos, ya me han de ubicar Junior me apodaron, César es mi hermano Pronto nos miramos para festejar Y arriba Camargo, Chihuahua viejo Y así suena Juan Cielo Las malas rachas siempre las veía A mi tan juda siempre le pedía Ya no me rajo, muy bien andamos y no paramos Tengo un amigo que ya se ha marchado Pero todos los días recordamos Buenos momentos, con ese viejo nos faltó tiempo Un poco de mi vida en estos versos Extraño el rancho por estar muy lejos Tengo motivos, tengo motivos Soy positivo, con mi objetivo En B radicamos, aquí la rifamos Donde trabajamos, ya me han de ubicar Junior me apodaron, César es mi hermano Pronto nos miramos para festejar Así nomás Así nomás Así nomás Así nomás